Shalom amigos, hoy estamos de fiesta, hoy comenzamos la celebración de la fiesta de Hanukkah, una fiesta con muchos significados y con muchas razones para celebrar. Entre ellas en Hanukkah celebramos la victoria, la victoria de los hijos del Eterno contra los hijos del mal, contra los hijos de la idolatría y con los hijos del paganismo. También celebramos la rededicación del templo de Jerusalén una vez que fue profanado por los seleucidas en la época de los macabeos para los que quieren buscar esta historia. Pero también celebramos que nosotros somos los hijos de la luz, los seres de luz, como dijo Yeshua, nosotros somos la luz del mundo, dijo en Mateo 5, 14. Ahora, ¿qué celebramos nosotros? ¿Qué dedicamos nosotros aquí en Occidente? Nosotros tenemos muchas cosas que dedicar. Nosotros dedicamos nuestro cuerpo al Eterno, nosotros dedicamos nuestra mente, nosotros dedicamos nuestro servicio al Eterno. Entonces, como ustedes ven, tenemos muchas cosas para celebrar porque este es un tiempo especial, este es un tiempo en donde los hijos de la luz, en donde los hijos del Eterno vuelven en sí y comienzan nuevamente a buscar del Eterno, a rededicar su casa, a rededicar su vida y a rededicar todas sus emociones, su alma. José. Bueno, en el aspecto espiritual, ese fue un aspecto histórico muy interesante. Más bien diríamos, analizando lo que esta fiesta o lo que estos acontecimientos que sucedieron hace mucho tiempo, analizándolos a la luz de los eventos de hoy día, haciendo un paralelismo con las cosas que están sucediendo hoy día, vemos que no hay mucha diferencia. El mundo ha vuelto otra vez a ser dominado por la idolatría, por el paganismo, por las costumbres de aquellos pueblos que les gusta vivir en desobediencia. Y nosotros, el pueblo de Dios, estamos en este momento siendo oprimidos. Estamos siendo oprimidos como lo fueron en su época, el pueblo de Israel, por los griegos. Estamos siendo oprimidos y nos están prácticamente casi obligando a renunciar a nuestras buenas costumbres y a cumplir con los mandamientos que nuestro Dios nos ordena. Eso fue lo que sucedió cuando Antíoco Epífanes prohibió al pueblo de Israel que celebraran todas sus fiestas y que leyeran la Torah, el libro de la ley y que celebraran todas las convocaciones sagradas que el pueblo tenía. Hoy día estamos viviendo algo muy, muy parecido. Nos están obligando a que a lo bueno se le llame malo y a lo malo se le llame bueno. No es coincidencia porque sabemos que estos eventos son eventos repetitivos, son cíclicos que van repitiéndose de una generación a otra, pero en mayor escala. Ahora la escala es mundial. ¿Por qué? Porque en ese momento esos eventos se dieron solamente en el pueblo de Israel, en la tierra de Israel, en Jerusalén y todo lo que era la tierra prometida, porque ellos se encontraban ahí. Pero ahora, como están en la dispersión por todo el mundo, pues este evento que se repite cada ciertos, cada ciertos años, ahora tiende a ser un evento mundial, porque tiene que alcanzarlos a todos los hijos de Israel en todas partes del mundo donde se encuentren. Entonces, por eso dice que vendrá una tribulación tan grande como nunca se ha visto antes. ¿Por qué? Porque antes el pueblo de Israel no estaba disperso por todos los confines de la tierra en la época en que esto sucedió. Pero ahora sí están dispersos. Por lo tanto, es lógico que el evento va a ser a gran escala, a escala mundial. Por eso es que dice que será un evento como nunca se había visto antes y nunca se volverá a ver, porque esta será la última vez que el pueblo de Dios será expatriado, oprimido y obligado a vivir bajo las costumbres paganas. Estamos entonces rumbo a una nueva redención, hermano. Estamos riendo rumbo a una nueva redención. Estén seguros de eso. Nuestro Mesías dijo, cuando veáis todas estas cosas acontecer, no dijo tengan miedo. Dijo, alégrense, alegraos porque vuestra redención está cerca. Entonces nuestra redención está cerca. Vamos a vivir épocas duras, pero al igual que el pueblo de Israel supo prevalecer, nosotros también prevaleceremos. Prepáremonos porque después de la oscuridad viene una gran luz para el mundo. Gracias, hermano. Quiere decir que cuando nosotros celebramos Hanukkah, cada vez que tú enciendes una vela de Hanukkah y vamos a encender una por cada día durante ocho días, nosotros estamos diciendo somos los hijos de la luz, somos el pueblo del Eterno. Estamos en contra de lo que está en contra del Eterno. Cuando nosotros celebramos Hanukkah, nosotros decidimos rededicar nuestra vida, rededicar nuestro cuerpo, rededicar nuestra casa a las cosas del Eterno, a guardar los mandamientos del Eterno. Esto es lo que nosotros celebramos. Y como siempre, también seguimos las pisadas de nuestro Ribi, Yeshua, porque Yeshua dice la palabra en Juan 10, 22, que también estuvo en la celebración de la fiesta de Hanukkah. Entonces, si nuestro Mesías también estuvo en la celebración de Hanukkah, también nosotros estaremos. Ahora, es verdad que no es una fiesta ordenada por el Eterno durante las fiestas de las que habla Moisés, porque el evento histórico que sucedió y que se trae en conmemoración en este día, fue un evento que sucedió muchos años después, ya el canon se había cerrado, ya la Torah se había dado, pero fue un evento tan importante, tan importante, que nuestro mismo Mesías Yeshua estuvo celebrando este acontecimiento. Entonces, es bueno para nosotros recordarlo y celebrarlo. ¿Por qué? Porque con esta fiesta, con esta celebración, nosotros estamos dando un paso al frente, dando un paso y diciendo, nosotros seguimos al lado de las cosas del Eterno. Nosotros estamos del lado de guardar los mandamientos del Eterno y nos alejamos de toda idolatría y de toda fuerza del mal. Entonces, esto es lo que celebramos nosotros en Hanukkah. No solamente estamos reedicando nuestro templo, que somos nosotros mismos, no solamente estamos reedicando nuestro templo a Dios, al Eterno, sino que también estamos devolviéndole el honor y la honra a Él, porque estamos volviendo a poner su nombre en alto. Estamos diciéndole al mundo que hay un solo Dios al que nosotros obedecemos y que ahora volvemos a ponernos a su servicio. Otra vez ponemos nuestra completa voluntad y nuestra vida y nuestra alma y todo lo que tenemos a Él. Estamos devolviéndole el honor que nuestro Rey se merece. Así que te invitamos a celebrar Hanukkah. Y una de las cosas que más me gusta es que a mí me dan ocho regalos. ¿No solo es uno? No, ocho. Así que, ¡Happy Hanukkah! ¡Happy Hanukkah! Felicidades, feliz fiesta de Hanukkah. ¡Shaló! ¡Shaló!